Cambiamos de tema, 16 años después de firmarse la paz entre Ecuador y Perú, se inauguró el puente sobre el río Zamora en la vía de acceso al Parque de la Paz en Tiwinsa. El costo de esta obra asciende a 4,8 millones de dólares. Cientos de personas llegaron al cañón del río Zamora, en Limón Indanza, Morona, Santiago, para participar en la inauguración del puente de 130 metros de luz que construyó el gobierno provincial, con apoyo financiero del Banco del Estado en la ruta hacia el Parque de la Paz, que tiene un kilómetro cuadrado, que pertenece a Ecuador en Tiwinsa, conforme lo acordado en 1998 en el Acuerdo de Paz luego del conflicto del Cenepa. Recién ahí estaremos haciendo realidad lo que tanto se dijo, ese kilómetro cuadrado, ¿no es cierto?, del Parque de la Paz. La construcción demandó una inversión de 4,8 millones de dólares. El Banco del Estado entregó un crédito de 2 millones y medio, de los cuales el 78% son no reembolsables. Es decir, el gobierno provincial de Morona, Santiago, no tendrá que devolver esos recursos. Es un aporte del Estado a través del Banco del Estado. En la cordillera de El Cóndor se asientan unas seis comunidades y unos 5 mil habitantes. Entre indígenas shuari y colonos, muchos de ellos formaron parte de las filas que defendieron la soberanía nacional en 1995. Hoy esperan que después del puente se construya la carretera hacia la frontera. Estas comunidades se van a mantener alertas y vigilantes para que esta vía no quede en proyectos. Son 80 kilómetros que tendrán que abrirse de vía para llegar al límite internacional. Gracias.